Agarran, agarran Agarran Se desmontaron, se desmontaron Se desmontaron, se desmontaron Tenemos uno acá ahí Vente, baquea, baquea Se ha matado, se ha matado Se ha matado, se ha matado Cuidado, no se crempen No se crempen, cuidado, viene Uh, me reventé esa mierda Se están separando muchísimo Están muertos todos Paniqueados No paniqueen, le están paniqueando Todos, puta madre Le están paniqueando todos Si no, no está Gileando, boludo Nosotros matamos al healer y bueno, healer es una mierda Esta fue la razón que se murió Joder Esto lo seguimos No tiene healer, chico, matenlo Matamos al healer Lo acabo de matar recién Ah, genial Si, no se porque Marco se pone que se puso re nervioso Osea, está más bien dentro de todo Osea, yo no tengo healer, nosotros sí Es que estaban matando al suco Y no se que donde estaban matando allá atrás Y estaba en nada de vida Que los digo, dejaron morir Que se cague el pelotudo Que se va atrás y sabe que Tienen que estar en la front peleando Están todos bien Algo no, una pura Acá va uno pa la puerta, va uno pa la puerta Va uno pa la puerta Lo ten rápido porque van a venir los tipos Los que iban 6-3 También se la ponen 2 segundos Corrió, corrió, corrió No puede soñar, no puede soñar En serio No puede soñar